Bueno amigos y amigas, les habla Oliver Aztokilka Mayuire, director del Centro de Investigación y Difusión Cultural TARPUI Perú. Esta vez les invito a nuestra quinta edición del curso de capacitación de danzas folclóricas TARPUI 2018. Tendremos a ponentes de amplia trayectoria de 12 regiones del país. Les invitamos a compartir con TARPUI del 11 de enero al 27 de enero en el Colegio Perúano Suizo, al costado de la UGEL 04, a unos pasos de Estación Naranjal de Metropolitano. Les esperamos el día 11 de enero al 27 de enero en TARPUI Capacitaciones, porque TARPUI es calidad y garantía.